Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Señor Quiero amarte hasta el extremo Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Señor, de que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo De que te amo De que te amo